Teniendo en cuenta de que los niños son el poder y el motor que genera la vida en los hogares, se reunieron padres de familia del Centro Pedagógico Travesuras y funcionales del Instituto de Servicios Barilipiales y Servi, con la finalidad de sensibilizar a la población adulta, tendiente a conocer más de cerca en qué consiste el programa de separación en la fuente, del cual, al final de la charla, los resultados son cada vez más positivos por el compromiso que desde ahora se comprometen a asumir los padres de familia, según lo explica la señora Guadalupe Reina. Es muy importante que todas las personas pongamos en práctica estas charlas porque es para cuidar nuestro medio ambiente y sobre todo para que haya una mejor cultura en esta ciudad, enseñándoles a nuestros niños a diferenciar que hay productos que se pueden convertir para volverlos a utilizar y realmente no contaminar el ambiente. De igual forma, la docente Cecilia Escudero, quien agradeció la visita de los funcionarios, solicitó que se tenga en cuenta la realización de campañas pedagógicas dirigidas, las cuales en el futuro beneficiará en gran parte a la población infantil. Tratar de trabajar también en campañas pedagógicas dirigidas con el lenguaje de niños, que los niños aprendan, aprendan también ellos, porque mira que, por ejemplo, cuando tú quieres llegar al padre de familia, no vas directamente al adulto, lo tomas al padre de familia por los niños. La separación en la fuente, un programa que cubrirá el 100% de la ciudad, de ahí la necesidad de que toda nuestra comunidad colabore conscientemente con las indicaciones que continuamente el ICERVI viene adelantando en todos los sectores.